Mami, venga a desayunar. Coma, aunque sea un poquito antes que se vaya a ir para allá. Ay, gracias, sí. Y era que voy con la esperanza de que ahora me paguen a seguir con lo de la casita. Sí, mami, yo... Mire que yo aquel día le fui a decir a la niña Tala si me daba chance de limpiarle allí, aunque sea la casa, o dirle carriar agua, pero me dijo que por ahorita ella todavía podía hacer esas cosas, que dice que el hijo ya no le está ayudando, se olvidó de ella. Le dice que le vayas a echar agua a los tucos. También yo puedo ordeñar, mami, y a don Bernardo le podría ayudar a ordeñar ese montón de vacas en las mañanas. Ahorita que vaya voy a ver si paso platicando con él y de ver qué me dice. Ajá, dígale. Y así sí, él le dice que sí y yo me puedo ir a trabajar también. Así para que no esté trabajando solo usted, porque así traemos pistillo a las dos. Tener el pistillito. Sí, mami, y ojalá que ahora le pague la niña madre, pero coma, si no se le va a enfriar. Acuérdese que usted ni almuerza. Ay, si vieras que me cuesta con tantas cosas de hacer ahí. Ajá. Buenos días. Ya le dios. ¿Y mi mamá? Sí, fue para la iglesia ahorita. Ay, abue. Sí. Pues, Fique, yo voy a aprovechar para pagarle, Fique. Sí. Ay, gracias a Dios. Aquí está, mire. Que tanto que necesito ese dinero, porque tengo que hacer mi paguito ahí de la casa, porque ya... Mira que tenemos un... El señor es bien delicado con eso del pago y ahí está diciéndome, mire, de que... ¿Ya les cobró entonces? Sí, ya me cobró. Vaya, mire, Fique, mientras yo esté trabajando allá en la ciudad, a usted no le va a faltar trabajo, oika. Aquí puede estar trabajando. Mire que tanto que me hace falta el dinerito, mire, ve. Y yo también a usted le agradezco, porque yo aquí no puedo estar cuidando a mi mamá, no me gusta dejarla solita, y usted ya que me la cuida y me hace el favor, y muchas gracias. Ay, yo con gusto, con gusto, Fique. Yo voy a estar muy agradecida con usted, si usted me sigue dando ahí que le cuide a su mamita, pues. Fique, yo hoy estaba pensando en venirme a mediodía para acá. Así que ahora, si quieres, puedes ir, es ahora. Ah, vaya, muchas gracias. Vaya, entonces la dejo que siga, oika. Sí, está bien. Vaya. Hijita, venga para acá. Ya voy, mamá. Si quieres ir. ¿Qué pasó? Mire, ya me pagó la muchacha, mire, de la chica. ¿Por qué se vino tan temprano? La van a correr. No, sí, ella llegó y me dijo que me viniera y que me dio mi paguito. Mire, hija. Ay, qué bueno. Como el señor sabe cómo ha estado ahí de, ahí metiéndonos que le... Sí, mamá, mire, ese Laureano, si nosotros no le dábamos este pago, sí nos iba a sacar de la casa. Porque usted sabe que ese hombre no tiene corazón, él no se toca el corazón para dejarlo a uno allí sin la vivienda. Si es que es tan delicado, pero mire, gracias a Dios, mire, ahora yo, ay, pensando con el dinerito cómo va a ser, mire, usted se lo va a ir a dejar ya, pero a su, a su, a él, a él, directo, a la casa, a la casa, sí. Vaya. ¿Y por qué no va usted, mamá? No, vaya usted, vaya usted, mire, yo le voy a hacer unos, unos frijolitos fritos y... Sí, porque yo ni he comido y como ya... Yo se los hago, vaya rapidito, yo se los hago y es cuando viene, viene a comer porque es bien importante eso. Vaya, entonces hasta la casa se los voy a dejar yo. Sí, vaya. Mamá, pero y todo el piso le va a mandar, pues no vamos a quedar sin nada. Ya, ya voy a hacer, en la tarde voy a ver si voy a hacer una lavadita, ojalá que no llueva para ir a lavar la ropa a la, a la niña Silvia. Ay, como es que en el, en el estante se la pagan ahí y sacamos para comer algo, ¿verdad? Sí, sí, mamá. Vaya, entonces lo voy a dejar ahorita. Vaya, rapidito, rapidito, pues. Mami, pero hagamos comida, ¿qué ha ido haciendo? Sí, ahí le voy a hacer los frijolitos fritos. Sí, mi asilla, falta verlo. A usted también a mí, Fy, yo, yo hasta dejé, dejé un pedacito de, 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 de milpa, de chapear para venirme. Sí, es que mire, usted bien, bien sabe de que yo cuando mi mami está en la casa, yo no salgo porque ya vi en Tantella que yo a vigiarlo, usted voy. Ajá, yo, yo. Entonces cuando yo vi que iba pasando el chepeosmín, yo le dije, chepeosmín, no ha visto usted el barito. Y me dijo, él bien, me dijo, allá arriba sabe. Entonces le dije yo, ahorita que usted va a pasar ahí en Amula, dígale que venga ahí por palo de seis. Ajá, sí, y me pasó diciendo. Yo dije, yo voy a dejar, voy a dejar estos surcos de, de milpa, dije yo, y me huir, dije yo, para, para verlo. Hasta dejó de trabajar por venir a verme. Ajá. Y yo, porque hacer un mandado iba, porque fíjese de que, como se sabe que nosotros estamos pagando la casita donde vivimos. Ajá, sí, sí, yo me doy cuenta. Y ese señor, sí, es bravo. Es bravo. Entonces nos dijo, la última vez que le pagaban, porque ya le pagamos bien así tardadito. Entonces nos dijo de que si no le pagábamos en esta fecha, cabalita como era, no iba a sacar de la casita. Aunque ya le pagamos un montón. Ajá, pues sí, vaya a pagarle porque es peligroso. Solo un paguito nos falta, pero como ese viejo tiene pistola usted. Ajá. Y entonces, ajá, entonces la gente nos dice de que mejor ni le vayamos a decir nada, si él nos quiere quitar la casita. Sí, porque peligroso es el viejo. Ajá. Bien malo, dicen. Entonces yo ahorita, apagarle este pist... Ajá. ¿De qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Apagarle el pistillo iba, pero ya no lo ando. ¿Cómo fue? ¿Y eso? ¿Y qué le hizo? No, no. ¿Lo habrá agarrado usted cuando me pasó la mano por aquí? No. No, yo no ando nada. Es que lo perdí entonces. Entonces lo perdió. ¿Y dónde lo habré dejado? Hasta si es bruta, ya lo perdió. Si lo bote en la calle ya lo han desverallado. ¿Vamos a buscarlo? Es que mi mami sí me va a pegar. Yo no le voy a decir que lo perdí porque me va a pegar mi mami. Me va a tener tres meses en casa de maicillo. Por bruta se puede decir porque usted anda toda despistada. Más que sí ha pasado gente, ya lo han de ver allá. Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Tal vez me llamo. Ayúdenme. Ay, mi mamá sí me va a pegar. Buenas, paso adelante. ¿Cómo que buenas? Lo que quiero es que me desalojen ya esta casa. Bueno, si... Esta es mi casa, ya hay... Era su casa, era su casa. Iba a ser su casa. ¿Por qué no pagaron la última cuota que les tocaba? No me la pagaron. Y todavía yo de buena gente les di una semana más para que me pagaran esa última cuota. Y no me la pagaron. Así que me desalojan inmediatamente esta casa. No las quiero ver aquí. Y no me van a estar hablando de pagos ni de nada de eso porque ya, ya estuvo. Y ahora en la tarde voy a mandar a uno de los peones a que me venga a ver si ya desalojaron. Así que inmediatamente se me van, se me van. Esta muchachita... No hay bien huevos, mamá. A mí eso no me interesa ahorita. Mirá, ya he venido Don Flores a decirme que qué pasa con lo del pago de la casa. Si yo te mandé a pagar. ¿Qué hiciste ese dinero? Ay, mamá, es que... Decime qué hiciste. Es que... ¿Lo fuiste a gastar o qué? No, es que ese día que yo lo fui a pagar, a mí se me perdió el pisto y yo me regresé a buscarlo por todos lados y ya no lo hallé. Y yo no le dije nada porque yo no quería que usted me regañara y me castigara. Mira, ahora nos quedamos en la calle porque ese era el último paguito de la casa y ahora nos tenemos que salir de aquí. Tenemos que irnos a la calle. Por tu culpa. Sois una desobediente en lo que no pudiste hacer las cosas bien. Solo dejar ese pistillito y ya estuvo y nada. Con lo que me salís. Vení para acá.